Y así de rápido el saludo porque tenemos en la línea telefónica desde Madrid al técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Miguel Herrera. Miguel, te saludamos, Gilberto Alcalá, Abraham Guerrero y tu servidor Luis Castillo. Miguel, ya a través del Twitter, a través de otras entrevistas, has expresado lo que sucedió. ¿Te esperabas esta respuesta de Carlos Vela? Miguel, buenas noches ayer en Madrid. Buenas noches, un poquito rápido porque ando en una reunión. Bueno, miren, lo que he dicho en todos lados, la verdad que uno nunca espera una respuesta del jugador que a punto de estar en el Mundial, probablemente piense que se va a negar. O más que negar, es decir que no está metido, que su cabeza no está metido en este proceso y que no está metido para rendir como quisiera. Pero bueno, pues como uno dice, la verdad que no lo justifico, no comparto esa idea, pero bueno, la respeto, respeto lo que el muchacho haya dicho. Mi viaje realmente a Europa no es especialmente a esto, como todo el mundo ha hablado, de que vine exclusivamente a ver a Vela, ¿no? Yo vine a hablar con los muchachos con los cuales hablé, por qué no los traje a los partidos de refechaje y ahora bueno, pues empezaremos en ese tenor de empezar a hablar con todos ellos para aclarar y seguir diciéndonos que están en competencia y que obviamente queremos que mantengan el nivel que están mostrando para poder tener la competencia de todos los jugadores. Miguel, buenas tardes, te saluda Abraham Guerrero. Hoy es momento de ponerle punto final a esta situación, no hablar más de este muchacho, cuando menos hasta Brasil o que termine la participación de México en el Mundial y dejar de estarle rogando. Es que nadie le ha rogado y me parece que están equivocando, nosotros no venimos a rogarle, venimos a ver qué proponía el muchacho, si quería o no estar, obviamente lo que uno quería escuchar es que sí, tengo ganas de estar, hoy muero por estar ahí, muchas cosas que obviamente estábamos pensando, pero bueno, no escuchar eso, no es rogar, no es pensar en eso, nada más simplemente bueno, cada quien seguiremos trabajando en lo que nos corresponde. Ya, carpetazo, punto final, se acabó la situación de vela, y ahora pensar en los que tengo en la cabeza y seguir buscando en la competencia interna y con la gente que está acá en Europa, por supuesto, tratar de armar los mejores 23. Miguel, te saludo a Gilberto Alcalá, te mando un fuerte abrazo, mucho éxito. Oye, nada más, sí afecta, yo sé que tú eres muy frontal y a lo mejor políticamente no es lo correcto decirlo en este momento, pero sí el seleccionado nacional tendrá una baja importantísima al grado de por ahí dejar puntos en el camino en el Mundial, o no es para tanto. No, mira, sí, o sea, realmente aceptamos que eres un jugador importante, porque por algo lo están nombrando en Europa, aquí en España, como un jugador destacado, pero tampoco podemos cortarnos las venas y decir ya, esto se acabó, ¿no? Obviamente hay mucho que trabajar, sabemos que tenemos poco tiempo, entonces no podemos estarnos lamentando, hoy hay que levantar la cabeza y empezar a pensar en los que están allá y obviamente los otros que están acá y generar esa competencia que nos haga un equipo mucho más competitivo y con esa idea iremos, ¿no? Digo, sí es un jugador importante, pero no, indispensable nada más la pelota. Perfecto, Miguel, te dejamos, porque sabemos que estás en una reunión, ¿te va a dar tiempo de pasar a la calle de Serrano ahí en Madrid a comprar unas corbatitas, unos sacos, algo o no? Pues ya no, porque ya estamos en cambio de llan real, la verdad que hoy pasamos un día muy bueno en Madrid, vimos la sede ahí, estuvimos en la sede de la Selección Española, nos lo enseñaron, estuvimos platicando con gente de la Selección Española, con el auxiliar del Bosque, intercambiando ideas y pláticas de fútbol, que siempre es muy reconfortante, pero bueno, muy contento y ahora ya, ahora sí a trabajar con los muchachos que tenemos que pensar, ¿no? Buen regreso, Miguel. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está Miguel Herrera, me parece que lo toma con mucha filosofía, tampoco hay que cortarse las venas. Pero sí dijo que no es lo mismo, ¿eh? Yo le pregunté precisamente por eso, sí, y dijo sí, no es lo mismo. Pero a partir de hoy ya trabajará con lo que tiene. Por eso dije que políticamente tal vez no era lo más conveniente, y estoy de acuerdo con él, y no lo va a decir, pero sí lo dijo, no va a ser lo mismo. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!